¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tres! ¡Chicho juega bien! ¡La Junca! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Juega bien! ¡Listo! 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 ¡Vamos! Vámonos. Que p Race. TDABA ¡Stopi! ¡Zarut juega! Corri. ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre, corre! ¡Del otro lado, del otro lado! ¡Yurra! ¡Ayer, en mi que presiona rápido! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona, presiona! ¡Presiona! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Presiona! ¡Quieta, quieta! 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 ¡Quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! Ok. ¡Cierra, Yenemi! ¡Cierra, Yenemi! ¡Cierra! ¡Mira! 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 ¡Mira, Miro! ¡Mira, Miro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Señor Oscar! ¡Un juguante de Diego! ¡Ale, ale, ale! ¡Mira, Miro! ¡Gira! ¡Mira! ¡Agarramos! ¡Echálo! ¡Sácalo! 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 Diego... Pero viene el profesor... Aplazada a Lili que en tu carrera no lo tiene, eh. Diego, dile, eh. ¡Vamos, la paz! ¡Vamos, la paz! ¡Ale, a 거�amos! ¡No! ¡Oh! Diego, dije que no ha salido por nada ¡Profe Cambio! ¡Profe Cambio! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Ángelo Baja el balón Ángelo, vamos rápido Ángelo, rápido Arriba 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 ¡Párate, párate! ¡Párate, párate! ¡Párate, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Párate, pánate! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjale, déjale! ¡Tira, tira! ¡Déjale! ¡Déjale! ¡Ángelo, ángelo! Ángelo ¡Gira, tira, tira! ¡Déjale, arriba! ¡Gira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Anda, grita! ¡Píde, métete! ¡Píde, métete! ¡Píde, métete! ¡Píde, métete! ¡Anda, Jani! ¡Pasa, pasa! ¡Píde, métete! ¡Ángelo, queda! ¡Ángelo, queda! ¡Jani! ¡Diagonal, diagonal! ¡Diagonal! ¡Jani! ¡Y atrás! ¡Y atrás entra! ¡Enidero! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Eso lo cagriste ya! ¡Diagonal! ¡Añelo, bruto! ¡Oye, ese lo coro! ¡Deja, deja, deja ahí! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Profe, cambio No, no, sigue, sigue, sigue ¿Quién es mi tuya? ¡Tengo! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡Largo, largo, largo! ¡Largo, largo, 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 largo ¡Vamos, Luis! ¡Tenlo! ¡Andelo! ¡Tenlo atrás! ¡Toca! ¡Toca! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¡Fuelta! 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 ¡Gana, gana, gana! Está bonito el partido. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Viva! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Calla! ¡VOps! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!